¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bienvenida. Mira, aquí estamos en Stahl PR. Este es uno de los lugares que no dejo de venir cada vez que vengo a Los Ángeles y vengo especialmente cuando estoy buscando el It Dress para alguna de mis celebridades. ¡Me encanta! Vamos a empezar el shopping. ¿Te late? ¡Listo! ¡Vamos! Michael Costello es un diseñador lanzadas que está mega de moda. Todos los artistas se lo quieren poner porque ha vestido a Beyoncé, a JLo, a Alejandra Espinoza, a Galilea Montijo, que es el diseñador que está como It en este momento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el corte que él hace. Muy sexy, pero muy femenino sin llegar a lo vulgar. Que usa colores y sedas en todos los tonos vivos. Si no tienes el cuerpazo, ¿no?, de aquellas modelos porque todas están así de flaquitas que son de verdad muy delgadas. Pero si tienes el cuerpo de Galilea, de Beyoncé, de una lanzada normal, estos vestidos le quedan igual. Porque tiene una silueta muy femenina. No importa que sea delgada o más gruesa, se ajusta el cuerpo y eso es lo que me gusta. Stahl PR lanzados también es conocido por tener diseñadores de todo el mundo. Este es uno de mis favoritos, Nicolás Gebrand. Mira este bordado, mira esta tela. Son piezas que están completamente hechas a mano y son únicas. Todo trabajado en fino detalle. Cada vez que vengo aquí me quiero llevar todo. Vengo a escoger un vestido y entonces me demoro dos horas porque tengo como 50 y solo necesito uno. Cuando dices tú, ese le queda, ese no le queda, ¿de qué depende en realidad? Que la celebridad se sienta identificada, que se sienta cómoda. Porque, por ejemplo, cuando trabajas con una persona como Talía, que tiene 30 años en la industria, siempre quiero pensar, ¿qué puedo hacer diferente? Por ejemplo, como me pasó ahora con Premio Lo Nuestro, todos los vestidos que yo había encontrado que me gustaban tenían plateado, dorado. Y yo, no, ya se ha visto mucho, todo el mundo está yendo con esa tendencia, ¿qué hacemos diferente? Cuando encontré este vestido, que a muchas personas no les pareció lo adecuado. A mí me encantó, todo de pieza a cabeza. Es que yo tengo otras cosas en mente que de pronto la gente no. ¿Qué lo hacemos para que se vea un poco más latino? Vamos a ponerle esta flor. Que me lo critiquen, no a nosotros, a mí no me importa. Yo siempre le pregunto a mi celebridad, ¿tú quedaste complacida? ¿A ti te gustó? ¿Tú te sentías cómoda y feliz? Eso, mi trabajo está bien hecho. Y otra de las tendencias que se está viendo mucho en los shows, que hacía mucho tiempo no se veían, eran los enterizos, los cut suits. ¿Dónde llega a ser Too Much Bling Bling? En el escenario, nunca. ¿Nunca en el escenario? En el escenario, nunca. Plumas, flecos y brillos son para un escenario. Ah, ¿sabes qué se puso Thalía? A ver. Que yo saqué de aquí esta capa. Se la puso Thalía para su presentación con Maluma. ¿Esa la traía puesta? Sí, esta es la capa que ella comienza y se quita y después tenía otro body debajo. ¿Tú has vestido a gente como Chayanne, como Enrique Iglesias, como Ricky Martin? ¿Qué le pones? Estos cantantes, claro, qué envidia. Te cuento, con los hombres es mucho más difícil porque hay menos donde escoger. O sea, con las mujeres tú tienes estos showrooms que hay de todo para todas, pero para los hombres y sobre todo cuando trabajas con chicos, busco cuál es ese punto importante. Me guío mucho en su personalidad para ser lo único. Por ejemplo, Maluma. ¿Qué has hecho con Maluma últimamente porque te vimos en las redes sociales ahí con él? Maluma tiene 20 años. Es guapísimo. Le pones el jean con la camiseta y ya está listo. O sea, en verdad que el trabajo allí es fácil. O le quitas la camiseta y ya está listo. Y yo quiero tomar un cafecito, ¿tú? Ah, listo. ¿Qué nos ponemos? Pues, ¿qué nos ponemos? Yo me pongo algo sencillito, un vestidito así. Yo me voy a poner este. Ah, muy bien, cafecito rico, calientito. Vente, tengo mucho que platicar contigo.